hola cracks bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén de lo mejor para aquel que no me conoce yo soy tony nadie en especial antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal si omar amelo francisco carvacho dadas son pollo pollito juan luis arteaga nilson gutiérrez micro droid nico balpo muchas gracias por el apoyo cracks se los digo de corazón que no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones hay que comparar cuidadosamente el ejército opositor con el propio para saber dónde la fuerza es súper abundante y dónde deficiente ver las flaquezas de nuestro adversario y poder ocultar las propias nos permite alcanzar la victoria en el campo de batalla el método secreto para ganar batallas se basa en los generales que conocen las variables posibles para aprovecharse del terreno saben cómo manejar las fuerzas armadas si los generales no saben cómo adaptarse de manera ventajosa aunque conozcan la condición del terreno no pueden aprovecharse de él las cualidades de un general son las que le llevarán o no alcanzar la victoria en un rango tan importante se ha de ser muy habilidoso presta atención y analiza estas situaciones conmigo acabo de matar a este jugador de una forma bastante fácil se quedó estático esperando para atacarme el miedo lo invadió y esto es un claro ejemplo de lo que no deberías hacer en este tipo de lugar si tú muestras una pizca de debilidad serás el blanco perfecto para cualquier soldado empoderado por el calor de la guerra mercado negro es un lugar que casi conozco a la perfección he muerto tantas veces en este lugar que ya sus lados desfavorables y favorables ya los conozco más o menos y a eso le puedo sacar muy buen provecho en este caso hay un enemigo que está corriendo de un lado a otro tratando de conseguir tiempo y tal vez se está pensando en alguna trampa para matar a sus contrincantes no puedo dejar que eso pase no puedo correr detrás de él por el fuego así que haré algo mucho mejor lo importante en el campo de guerra es aprender a hacer múltiples cosas al mismo tiempo y que tu mente tenga el control de cada cosa sin distraerte en el caso del soldado que acabo de matar estaba concentrado en moverse de un lado a otro que ignoró mi presencia y de lo que podía hacer en su contra alguien hizo uso del aerotransportador y puedo ver dónde se dirige lamento haberlo matado de esa manera no suelo matar con esa cosa no es mi estilo pero se puso enfrente y ya ni me dio tiempo de frenar aterrizó otra vez el equipo que había matado si volvieron a caer acá solo significa una cosa que quieren venganza y otra vez este soldado por la espalda aquí podemos ver que nunca hay que subestimar a nadie aunque parezcan soldados inofensivos pueden llegar a matarte si te descuidas baja confirmada hola crack que pasa ahora te manito y te que te voy a asesinar en serio está bien aquí te espero no yo no tu eres un manco alante de mi mijo tu eres un manco alante de mi así ya te mejor sigue mentito mejor si tal vez pero tú estás muerto me deje matar no me deje matar no papi tú me agarraste en la soga buena por ti te felicito pero tú no tienes nivel delante de mi papi pero muy malo si dices que yo soy un manco y te acabo de matar dos meses dime tú que eres deja que yo caiga porque tú veas para que me digas para que para que me lo digas no lo siento crack pero dudo que vuelvas a caer muy mala forma de querer salvar placas al parecer el tick tocker no podrá volver al campo de batalla y no podrá asesinarme como lo decía qué lástima bueno llegó el momento de irnos de aquí la zona ya no se está obligando después de dar de baja a un equipo completo otro escuadrón se aproxima atacan desde lejos buscando una victoria segura me acercaré hacia ellos cubriéndome con las rocas de enfrente si logro tumbar a uno de ellos podría facilitarme el paso para rushear levantaron al que había tumbado maldición de este tipo de jugadores nadie se salva ni siquiera sabía que pude volver al campo de batalla trataré de mantenerme al borde de la zona junto con mi equipo listo pudimos conseguir lo necesario para seguir avanzando sólo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno puedes maniobrar y luchar el conocimiento del terreno es crucial en cualquier batalla este nos permite ser mucho más eficaces al combatir no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!